Baby, ya tu sabes mi vida chica, hoy estoy aquí, y mañana por ahí, así girl, mira. Ella dice que me ama, y yo me voy por la mañana, sí, porque mi vida es así, hoy estoy aquí, mañana por ahí. Ella dice que me ama, y yo me voy por la mañana, sí, porque mi vida es así, hoy estoy aquí, mañana por ahí. Ella no entiende que vivo del juidero, y quiere tenerme en su casa un día entero, mami, tarte quieta que aunque yo quiera no puedo, es que los negocios y mis vainas van primero, comprende que tengo que rodar para ver el efecto, no pregunte tanto y vamos a aprovechar el momento, porque casi me voy, no sé cuándo vuelvo, mi vida es así, tú tienes que entenderlo, que ando rodando de aquí para allá, o se vuelve lo que hay, baby, no hay más nada, tu tequila conmigo si no cojo el celular, le canto resolviendo cosas en otro lugar, que me amas, yo quiero entenderlo, que solo me quede contigo, pero no puedo, disfruta cuando estés conmigo, cada momento, ahora ya me voy, porque ya te hice tu tiempo. Ella dice que me ama, y yo me voy por la mañana, sí, porque mi vida es así, hoy estoy aquí, mañana por ahí. Ella dice que me ama, y yo me voy por la mañana, sí, porque mi vida es así, hoy estoy aquí, mañana por ahí. Ella dice que me ama, dice que me extraña, que quiere un hombre como yo para tenerlo en la cama, a eso no le voy a parar, ahora yo no me voy a casa, dice que quiere estar conmigo, que de hombre yo soy su tipo, dime que hago si todita dicen lo mismo, un tipo como yo para tenerlo amarrado, pero no estoy en eso, o sea, ando es que yo vivo, ya yo estoy claro, te viento a quieren robarme, la macán, no estoy en eso mediante, ando rodando más por el mundo entero, buscándome la vaca con Biggie Don, dinero, hola, no le pare volar, mami quiero estar contigo solo un par de horas, después que termine contigo tengo la otra, y no te vayan, ámame, que todavía no quiero bodas. Ella dice que me ama, y yo me voy por la mañana, sí, porque mi vida es así, hoy estoy aquí, mañana por ahí. Oh, ella dice que me ama, y yo me voy por la mañana, sí, porque mi vida es así, hoy estoy aquí, mañana por ahí. Mira, mami chula, ¿qué te pasa? Hoy estoy aquí, mañana en otra casa, eso es lo que pasa cuando tú llevas mi vida, muchas mujeres, mami, ponte en fila, mira, como un faradío me muevo, rápido, yo soy el último guerrero, sexo, eso es lo que quiero, me gusta la buena, la mala, lo cuero, pero soy caebo en clase, una foto para ti, paparazzi, de la disco pa' mi casa, taxi, yo le saco la leche, es fácil. Wow, plaquita con culo, a tu guitarra yo le doy en duro, porque lo mío es puro, I gotta go, baby girl, te lo juro. Ella dice que me ama, y yo me voy por la mañana, sí, porque mi vida es así, hoy estoy aquí, mañana por ahí. Oh, ella dice que me ama, y yo me voy por la mañana, sí, porque mi vida es así, hoy estoy aquí, mañana por ahí. Yeah, transmitiendo en vivo, desde el Centro Records, que no es mediante, que es lo que, lo hicimos de nuevo. Yeah, equipo extremo, don dinero. Yeah. Hip-hop till I die, ya tú sabes, Centro Records, equipo extremo, My nigga Biggie, Teo, Don Dinero, Y pa' to' las mami, we love you. Esta pista ya tú sabes, acabando, My nigga Teo, acabando, Acero y no hay más nada, me voy, ¿oíste? Bye.